Pachuca, Hidalgo, en los primeros minutos de este jueves se registró una emergencia en la cabecera municipal de Tlaxco a Pampor. Una fuga de metil, tras la perforación ilegal de un ducto de Pemex en una parcela ubicada a un costado de la carretera Tula-Tlaxcoapan, atrás del Salón Prisma, que obligó a evacuar a los vecinos. Según informó la Alcaldía, la población alertó vía el C4 de la fuga alrededor de las 12 de la noche horas. Protección Civil dio aviso al momento a Seguridad Física de Pemex y a las Agencias Federales de Seguridad. Petróleos Mexicanos realizó el bloqueo del ducto y a las 3 y 20 de la madrugada quedó controlada la situación. Los vecinos de las colonias cercanas que habían sido desalojados comenzaron a regresar a sus hogares, informaron. La noche del martes, en esa misma zona los vecinos reportaron un fuerte olor a combustible, gasolina, lo que generó nerviosismo. Pero las corporaciones de seguridad solo corroborraron que había un tufo a combustible, pero no su fuente.